Música Ay, de este día especial Quiero decirte que te quiero Pues me cuidaste y me mostraste El camino de mi Dios Y quiero decirte ahora Te quiero mamá Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Porque tú me quisiste mamá Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Porque tú me quisiste mamá Mamá como tú te cuidaste Te cuidaré cuando me necesites Te cuidaré con tanto cariño Te quiero mamá Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Porque tú me quisiste mamá Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Porque tú me quisiste mamá Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día constructor Te quiero porque tú eres mi mamá Y que Dios te bendiga en este día especial, porque tú me quisiste mamar, te quiero porque tú eres mi mamá. Y que Dios te bendiga en este día especial, porque tú me quisiste mamar, te quiero porque tú. Tú eres mi mamá, te quiero tanto, tanto mamá, te quiero tanto, tanto mamá.